Leonardo Silva Revisorio 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 Re Y en mi caso, yo he sido como bien diferente en ese sentido. Pero claro, no siempre he sido así. Es como viene con el creativo, ese celo de tuta. Es como el creativus paranoicus. De hecho, estoy usando a Louis C.K. por casualidad. No es que la gente chistosa tengamos ningún vínculo con problemas de acoso sexual. Pero sí, como que pasa eso. La gente tiene esa paranoia. Regularmente por dos cosas. Como que, ok, o se van a hacer ricos con mi idea. Me la van a robar y van a cobrar por ella. O se van a llevar el crédito de la idea. Y eso muchas veces hace que entonces esa idea se quede guardada hasta que sea perfecta. O hasta que llegue el momento perfecto. Y a mí me ha tocado estar de ambos lados del asunto. Yo a lo que, qué sé yo, he conseguido que mucha gente me reconozca por unos dibujos que yo subo. Aunque no es mi día a día, no es a lo que me dedico. Yo regularmente trabajo publicidad hace más de 17 años. Pero me he dado la tarea de tener ese ejercicio creativo y de subir unos dibujos todos los días a mi cuenta de Instagram. Y bueno, a medida que se han propagado, ha dado ciertas reacciones dentro de ellas. Que a veces hay gente que toma el estilo y los recrea. Y alguien entonces me escribe, ¿tú viste esto? ¿Qué tú vas a hacer? Y yo, no sé, no va a hacer nada. Me halaga, me siento bien. O hay algunos que incluso toman el dibujo y le ponen su firma y lo colocan en su página. Y le, increíble, hacen de todo. Hay veces que específicamente situaciones las recrean tal cual. Y bueno, no siento como ni siquiera el reflejo de hacer algo al respecto. Para mí es como algo que está ahí, ya lo puse para que suceda lo que sea. No es para hacerme rico con esa idea en específico, ni para conseguir un Oscar con ella. Es porque tenía la necesidad de hacerlo y ya la saqué. Ya, vamos para la próxima. Y quizá la única medida que tomé fue que de un punto en adelante decidí ponerle la firma a los dibujos. Cuando empecé a hacerlo, a colocar, simplemente yo lo subía así. Y empezó a suceder que entonces llegaban a mí, qué sé yo, esa cadena de email con los 50 mejores chistes del 2004. Y te lo mandaba tu tía y había dibujos míos. Y yo dije, oh, mira, tengo que ponerle algo para que por lo menos, qué sé yo, se sepa que fui yo o que vaya junto con mi nombre. Pero bueno, como que ahí paró mi paranoia. Creo que la satisfacción de haberlo hecho era más grande que el miedo a que me cojan la idea y hagan algo con ella. Incluso hay gente que lo ha visto de diferentes formas. Picasso lo dijo súper bonito de que los malos artistas copian, los grandes artistas roban. Y me parece chévere. Y yo estoy seguro que Picasso no estaba hablando de plagiar una idea, de coger un cuadro de él y decir, lo hice yo. Pero lo entiendo. Y ha sido un poco lo que hacemos todos. Todos cogemos referencia, todos cogemos de algún lugar. Y que alguien decida coger de mí creo que es un honor. En este caso, Banksy hizo esa pieza genial. Para mí, Banksy es el grande de este momento del arte. Y él puso esa frase de Picasso y la talló como en piedra y le rayó la firma de Picasso y se puso él. Qué preciosa la pieza, me encanta. Y bueno, para robar con ese nivel se necesita creatividad. Tú tienes que ser bueno. Y creo que ahí está la belleza. Cuando alguien dice, ah, no hay nada nuevo bajo el sol. Que yo no estoy muy de acuerdo. Creo que sí, todos los días salen cosas nuevas que te hacen pensar que no todo está creado. Pero sí, definitivamente hay gente de la cual yo he tomado. Hay gente que me influye. Y ser esa persona para otros es un honor. En mi caso, he tomado mucho de Mafalda. Siendo niño, mi mamá me regaló un grupo de libretas de Mafalda y me volví adicto a eso. Y no fue hasta mucho tiempo después que yo me di cuenta cómo eso influía en lo que yo hacía. Y cómo uso, por ejemplo, los niños como un vehículo para contar un momento, para contar una sensación, para hacer una crítica. Y sí, definitivamente está ahí. No es necesariamente como Kino, porque Kino tiene su sentido del humor, yo tengo el mío. Pero sí está. Igual Bill Watterson, el ilustrador que creó este personaje, que se llaman Calvin and Hobbes, que son geniales. Y aparte de la redacción, del contenido de cómo él escribe, la forma de dibujar es súper lindo. Él juega mucho con el formato, tiene un movimiento muy particular. Y yo aspiro a robarle un poco de ese talento a Bill Watterson. Estoy lejos de lograrlo, pero esas son las cosas también que te mueven a tú hacerlo un poquito mejor todos los días. Gente más actual como Jan Julián, que tiene una de las cosas más difíciles para mí, que es contar pequeñas historias, contar chistes sin decir nada. Yo que en publicidad soy redactor creativo, me siento siempre tentado a poner unos textos grandotes. Y de hecho hay muchos dibujos míos que podrían ser un tuit, podría perfectamente ser solo texto, pero tiene dos caritas, porque bueno, parte de la satisfacción personal de verlo y ponerle una expresión a eso. Pero igual trato de hacer esos ejercicios, de sintetizar cosas solo en dibujo, de que, así, ese feeling de que me estaba a punto de dormir, pero se puso buena la serie. Y así, o bueno, un poco el sentimiento colectivo de la sociedad en cuanto a la seguridad. O tratar incluso de dar un mensaje. Y son ejercicios que en la mayoría, por ejemplo este, a mí me encantó cuando lo vi, yo, mira, que me gusta muchísimo. Y ni siquiera son de lo que cogen más likes, ni nada. Es como solo conseguir la idea y la mayoría de la gente no reacciona tanto. Algunos que simplemente son un texto con dos caritas, pero que tienen un contenido que conectan. En general, eso de, qué sé yo, de robar las ideas de esa forma, es algo que, ojalá yo, que provocar eso en mucha gente. Y que eso provoque que quien toma algo de mí, haga algo que me rete también. Y que se vuelva esa cadena en la que simplemente se beneficia el contenido que todos vemos. Para mí, eso, lo que yo hago todos los días, ese es mi gimnasio. Ahí yo ejercito todas las ideas. Ahorita Carlos decía algo buenísimo, que era de no esperar tanto por la oportunidad. No esperar, quien se desenvuelve en el mundo creativo, no le encuentro sentido a eso, de que no me dan la oportunidad de hacer tal cosa. Quien quiera hacer ideas, no puede vivir sin hacerla. Y busca la forma de hacerla. Y más en este momento en el cual tú tienes muchísimos canales. Y digo, tiene canales para que la gente lo vea, pero al final tú tienes un canal para tú poner algo que tú haces para ti. Porque es tu forma de vivir. Si no, tú te quedas agarrado a esa idea para que nadie la vea y quizá te pasan años y no pudiste tener las otras 10, 15, 20 que iban después de esa porque te quedaste agarrado de una. Y hay ejemplos fuera de ese contexto artístico que le veo un valor bastante grande. El movimiento de música urbana dominicano tiene esa particularidad. Hay mucho, no me malinterpreten, sí hay mucha cosa que desear de todo el contenido. Pero sí tienen un mérito que se los aplaudo. Y es que ellos se crearon a sí mismos a base de no quedarse con las ideas guardadas. Esa gente a punta de youtubazo se hicieron tan populares que las emisoras empezaron a ponerlo y fuese el orden en el que sucedieron las cosas. Y esa gente nunca, o sea, no hay un álbum de Mozart la Para, no hay un álbum de ninguna de esas gente. Ellos sacaban una canción, pum, pa'l aire, pa'l aire, pa'l aire, pa'l aire. Y así es. Lo hice como pude al principio, qué sé yo, en su cuarto con la computadora. Ya después quizá con un poco más de recursos. Pero a base de eso e incluso lo que funciona de uno al otro usándolo, se creó este movimiento que hoy es una fuerza, para bien o para mal. Pero sí hay que aprender de ello en ese sentido de cómo no esperaron la oportunidad de nadie, sino que fueron creando y fueron sacando sus cosas. Y bueno, así como yo digo que ojalá me pase más, que gente tome de lo que yo hago. En el caso de los dibujos, no tengo que esperar a nadie porque yo lo hago y tengo como que todo lo que necesito para hacerlo. En el mundo de las ideas, ya del lado publicitario o de otro tipo de proyectos, pues no la puedo hacer yo solo. Y hay ideas que me da pena que se hayan quedado ahí, que ojalá yo que alguien las hiciera. Y yo quisiera contarles un par porque a lo mejor dentro de tanta gente capaz y conectada aquí, qué sé yo, quizá lo hacen. Algunas son más pequeñas, como en el caso de este proyecto de letreros para negocios pequeños. Yo siempre quería hacer eso y se quedó muy corto, todavía tengo la intención de hacerlo. Pero era a cualquier persona que tenga un pequeño negocio, como este señor que es el parqueador de una playa donde yo voy a surfear de vez en cuando, él tenía un letrerito que ya ni se veía, que estaba todo abaratado y yo, bueno, le hice su letrero. Y así tengo con mi esposa la intención de hacerlo con la mayor cantidad de negocio que podamos. Ojalá que de aquí también mucha gente se motive y arranque a ponerle negocio. Y a lo mejor se arma una epidemia de buen diseño. En el caso de las protestas, de un poco esa tendencia que hay de ciertos años para acá, de la gente decir cuando algo está mal, decir cuando algo le molesta. Hubo un momento en el cual, junto con unos amigos, se presentó esta oportunidad que me pareció genial. Y yo, wow, debería de buscarse la forma de utilizar más la tecnología para eso. Que ya la gente quizá espera a que se paren en la lira, espera a que se paren a protestar en un sitio. Pero hubo un momento en el que se decidió utilizar el formato legal. O sea, se creó una denuncia, un formato de denuncia legal y se subió a una página. Y la intención era que en un mismo día miles de personas pusieran los nombres de esos diputados corruptos en esa denuncia legal y fueran y las reportaran a la fiscalía. Ese proyecto se quedó un poco corto a nivel de convocatoria y eso. Pero me parece que ojalá que ese tipo de cosas sucedan más, porque es más inesperado. Creo que puede surtir más efecto que ya cuando uno va en automático a protestar, que después de que suceden muchas veces, puede haber una tendencia a diluirse el efecto. Igual el caso del tránsito. Hubo un proyecto para un cliente que en ese momento no pasó al próximo paso, pero que yo entiendo que sería buenísimo. El tránsito aquí, como todos sabemos, es fatal y tiene que ver muchísimo con el comportamiento. Y esta solución partía de la premisa de que aquí a la gente le importa, o sea, le dolería muchísimo más pasar una vergüenza a que le hagan una multa. Y entonces lo que proponíamos era aprovechar la tecnología que ya existe, aunque no se está implementando aquí, la tecnología de las cámaras, pero en vez de hacerla para tomarte la foto y mandarte una multa, que hay una valla colocada al lado y que le tire una foto a todo el mundo y le diga, mire, aquí está otro barbarazo que se fue en rojo. Y que salgan así toditos. Yo creo que se morirían. Y que salgan así. Y bueno, eso, como que utilizar las ideas, hay cosas que yo las veo y me da tanta pena que se queden, que ojalá que quien sea las ejecute. Porque para mí, exacto, lo más triste es eso, que la idea se quede guardada, que no vuele. Es como esa frase súper cliché suda, de que si amas a alguien, déjalo ir. Bueno, pues en este caso, si ama una idea, déjala ir y ojalá que alguien se la robe y te la mejore. Gracias, señor. Gracias. Gracias.